¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar un panda al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un oso panda al estilo kawaii, pero lo vamos a hacer de una forma muy divertida. Lo vamos a hacer posado, tumbado sobre un árbol, perdón, o un tronco. Vamos a empezar dibujando un circulito como este y luego justamente detrás otro circulito, ¿vale? Esto sería la cabeza y esto sería el cuerpo. Ahora le vamos a hacer una línea aquí, curva, así. Vamos a poner esta línea curva rodeando la cabeza, ¿vale? Y vamos a hacer esta línea así. Y por aquí otra, que se vean los brazos. Luego por aquí vamos a dibujar una pata y ahora aquí vamos a hacer una línea recta, así. Así. Y aquí vamos a hacer como si fuera, pues eso, un tronco. Luego le vamos a poner aquí lo que sería el hocico, un ojo y otro ojo. Y aquí le vamos a poner una mancha en un ojo y otra mancha en otro ojo. Por aquí le vamos a poner una oreja y otra oreja. Y bueno, pues con esto ya tendríamos el boceto a lápiz. Evidentemente quedan muchas cositas por entender, por ver, pero para eso lo vamos a hacer todo en la parte del entintado. Vamos allá. Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Bueno, y si os gustan dibujar animales al estilo kawaii, fijaros en este bonito zorro que dibujamos ayer. ¿Lo queréis dibujar vosotros? Pues simplemente tenéis que pulsar en esta esquina y os saldrá una ventanita donde podréis acceder al vídeo. Pero no os vayáis todavía, dejadlo para luego porque ahora lo que toca es entintar nuestro oso. No lo vamos a dejar a medias. Así que ha quedado muy simpático el boceto, pero lo tenemos que limpiar. Tenemos que hacer que el boceto, o sea, lo que es la tinta, sea mucho mejor que el dibujo a lápiz. Así que vamos a empezar a darle un poquito más de forma a esto. Entintamos todo lo que sería la cabeza, el hocico. Si queréis el hocico, como es pequeño, se lo puede dar ya con tinta negra. Los ojos lo vamos a ir repasando poquito a poco. Recordad que yo no suelo entintar, o sea, colorear de negro puro lo que son las manchas de los ojos, porque si no, no se apreciarían los verdaderos ojos que están cerrados. Así que luego le doy con un gris oscurito, pero no es un negro puro. Ahora vamos a colorear, a colorear, perdón, a entintar esta parte, lo que serían los brazos. Y ahora recordemos que vamos a dejar que el tronco pase justamente por encima de las piernas. Vamos a poner el tronco por aquí, así que se entienda. Y ahora le vamos a poner aquí unas líneas, así. De esta manera se entenderá que es madera y que pasa justamente por debajo de la barriga de nuestro oso. Vamos a entintar lo que iría de color gris oscuro y por aquí que se asoma una de las patas. Bueno, pues ya tenemos hecho el boceto completamente a tinta, lo hemos entintado. Ahora lo que toca es borrar todo lo que no vale, que es el lápiz, y vamos a darle color para que quede ya muy kawaii. Vamos a ello. ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México. Bueno, deciros que yo voy a utilizar este rotulador, ¿vale? Que como os decía va a ser de un color gris oscuro, pero no va a ser un negro total, porque si no, cosas como por ejemplo los ojos no se van a ver, ¿vale? Así que con este gris oscuro se ve que es un oso panda, pero no ocultamos que se vean otras líneas más oscuras. Y bueno, yo estoy utilizando estos rotuladores, pero como siempre digo, esto es una opción que yo he tomado. Vosotros si queréis colorear con lápices de madera, pues adelante. No es un requisito los materiales que yo uso, ¿vale? Que muchas veces me dicen como que no pueden hacer el dibujo porque no tienen mis mismos materiales. Un poco de excusa, la verdad, porque eso no debería ser ningún impedimento. Yo nunca he tenido los mejores materiales del mundo y simplemente pues con lo que tenía en casa era con lo que dibujaba, ¿vale? Bueno, ya tenemos coloreado lo que sería del color negro o gris oscuro y ahora vamos a colorear con un marroncito lo que sería el árbol o el tronco, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí así. Y eso, yo siempre antes de utilizar estos marcadores utilizaba lápices de madera. Era lo que más utilizaba hasta que descubrí este tipo de material y la verdad que me encanta, pero que no, vuelvo a decir, no es una obligación usarlos. Bueno, ahora vamos a utilizar un gris clarito para darle un poquito de sombra aquí debajo, ¿vale? Y así pues va a quedar un poquito mejor el dibujo. Y para finalizar yo le voy a añadir unos corazones aquí en esta esquina, así. Muy pequeños. Y con esto sí que sí ya hemos terminado a nuestro oso panda dormido, tumbado y al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!